Esportivo Olegrano, ahora va Gonsi, en partida, se hizo Gonsi Gonsi, alto en el penal, gol Esportivo Olegrano Va a ir ahora el Atlético Miramar, veremos quién va a patear Lorenzo Duran Bajo Duran Bajo, número 16 ...mago de viramar fondo, importante ...morteo cuyoque gana ahora, salió muchísimo en la escuelita Para daban con chiquirini, número 17 A ver el penal, la atajó a la arquera de Miramar, bien, ahí fue el penal. Vaya, la crítica de Miramar, a Eni, a Emilio, va el número 11, va a venir el remate. Vale, gol, la atajó a Miramar, ahora para deportivo, y ahora no va Juan ahora. Va Juan, va Juan, va a venir el remate de Juan, al medio, atajó a la arquera de Miramar, va ahora Miramar. Va el número 10 ahora, va el número 10, va el número 10, atajó el bauti. Tomi, 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 Tom ¡No, Chiraudo! ¡No, Chiraudo! No, ahora, número 10, se la tengo que miramar. Va, número 10. Va, Miramar, va a venir y se mate. Este va, Miramar. Qué buena, no va a venir ahora. Vemos quién viene, el chiquirín. ¡Vamos a Mateo! ¡Va Mateo, a ver! Va Mateo a ver, Mateo que va, Mateo que va, gol de Mateo, a verá, muy bien allí, va Atlético Miramar ahora, veremos quien va, con el chiquirín número 3, de Miramar, del número 3, de Miramar A venir el remate, atascolo aquí, muy bien